¡Mira! 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 Hola. Es el último, es el último. No, pero aquí necesitamos solo un pollo. Ahora, ahora, ahora. Sal, sal, sal. Llegas tres horas, cariño, para allá. Y viene, viene, viene tres horas. No, para terminar, no sigo al lado. Sí, 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 sí. La verdad que no moría. La verdad que no moría. Pues, confusión. Maracas. Hola. Cámole ya para el San appeared. ¡Fuera. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 si no por el pui punto cambio me muero de ser y con Cholito, no, está tomando y ha venido a medir y ha venido a medir como está, como que enojado ¿está sacando? ¿está sacando de libre o no? no, está de libre maracha, pero va a la derecha es manjola, bastantísimo y ha sido que era libre y ha sido que era libre y ha venido a medir ¡Salta, salta, salta! ¡Ay, te puse que te quedé en el campo! ¡Pues un final! ¡Uy, sí! ¡Qué raro! ¡Qué guau! ¡Qué te sientas llegando! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Está tapando acá los más de medio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor! Bueno, pásate para allá, para allá. O para allá hay más espacio. ¡Qué guau! ¡Cuántos! ¡Verechita, Flores! ¡Seque! ¡Yo pego! ¡Yo pego! ¡Vate cuatro recibe tres! ¡Vate cuatro recibe tres! ¡Gracias! 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 ¡Mate 6 recibe 4! ¡Mate 6 recibe 4! ¡Gracias! 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 No tengo borracho, ¿también? No tengo borracho, ¿también? No tengo borracho, ¿también? Cérrame la puerta y ya no vas a entrar. Wow, garrotado, señores. Así es el boli, miren. El ecuaboli. No sabe. Está jugando con uno de los buenos. Con Machuara. Vamos, pata, pata, pata. Vamos, 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 pata. Vamos, pata, pata. Vamos, pata, pata. Vamos, pata. Vamos, pata. ¡Fuera! 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 Guardará la llave, ¿verdad? Es que Mantequilla no va a abrirte la puerta. ¡Volví! 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 ¡No extrañas esto! ¡No hay margen de seguridad! ¡No hay margen de seguridad ahí después! ¡Volví! ¡Volví! ¡Polví! ¡Se va a enojar hoy! ¡Se va a enojar! ¡Se va a enojar! ¡Se va a enojar! ¡Se va a la luz ya! Va de nueve, recibe cuatro, ganando Chuara. Está dando derecha, derecha. Gana Chuara, primer quince, señores. Gana Chuara, primer quince. Oye, mija. Oye, mija. Oye, mija. Oye, vem. Oye, mija. Amando Ochoara el primer tiempo, acompañado por Segarra y algo el primer tiempo, acompañado por Segarra un poquito para acá no vale señores gana, suara el segundo 15 bate 1 recibe 0 saludo para Super Dani ya sabes mijo, todo bien saludo desde acá a Nueva York yo sé que estás por aquí, cualquier ratito te ves si estamos ahí cuando vienes para Nueva York cuando llegas acá o a New Jersey para invitarte aquí a la cancha salud, salud Don Eri ya sabes, todo bien una cerveza para el Cholito y yo pago una cerveza para el Cholo Sábado 25 Sábado 20 salud, salud, salud salud 5010 de la Johnson Boulevard aquí en Queens ya sabes, cualquier cosa me dice y hacemos cualquier para que juegas un partido aquí ahí nos contactamos y yo te digo cómo dime, ¿estás a dónde estás? ¿estás a Queen o en Nueva York? salud, salud para todos los amigos que están conectados y para recordarles que el 25 el 25 el 25 de este mes señores va a estar jugándose un partido súper clásico cancha la Warren con cancha Don Eri vendrá a colocar Juan contra Suara Suara acompañado con Segarra y Pelusa Aluelo Juan estará acompañado por Cachorro y Chico México listo ya sabes cualquier cosa ahí me escribe y hacemos cualquier cosa el 25 el 25 tenemos aquí un evento vamos a ver un partido aquí Juan de la Warren contra Suara cualquier cosa me escribe y ahí ahí vemos qué hacemos ok tú sabes todo bien saludos allá y suerte en todos en tus partidos en todos tus encuentros vecinos vamos vamos estamos vamos llamando a tu maestro jajaja jajajaja ti micron Villano le llaman la estoy ante sí me estoy Sábado 25 Señores, sábado 25 Suara contra Juan 50 a 10 De la Johnson Boulevard Aquí en esta cancha estaré Un solo partido Juan contra Suara La cancha la Juara en contra 50 a 10 de la Johnson Boulevard Cancha Don Eri Cancha Don Eri, señores Aquí lo tenemos a Suara El que jugará contra Juan El 25 Luego tendremos la participación De Alexis Hoyo Aquí en esta cancha Estará cantando Todos sus éxitos Así que están invitados todos Todos invitados El 25 Al gran partido Y luego La presentación de Alexis Hoyo El gran partido, señores De Suara contra Juan Y de noche a bailar A bailar, señores Todos de baile Con Alexis Hoyo La fiera Estará cantando Sus mejores éxitos Aquí en cancha Don Eri 50 a 10 De la Johnson Boulevard Dímero Dímelo Dímelo ya sabes mi pana super Dani aquí lo esperamos cualquier cosa me dice y vemos que hacemos saludos para la gente tú sabes aquí también tuvimos a nuestro amigo Fusil que vino a jugar aquí también estuvimos con Cristian Calle y Fusil pues ojalá pudiéramos encontrarnos y hacer cualquier cosa ahí contigo cualquier encuentro de boli sería un gustazo para nosotros tenerte aquí tú sabes sabemos del potencial que tú tienes en ese deporte del boli el ecuaboli entonces sería un gustazo para nosotros tenerte aquí en esta cancha cualquier cosa estaremos hablando y ya ok no hay problema ya sabes cualquier cosa ahí igual yo te mando mi número de teléfono y cualquier cosa para que me llame o si no por el Facebook vamos 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 Suara sacando su potencial señores segundo 15 va adelante bate 3 recibe 2 ganando Suara el primer 15 luego el segundo 15 va adelante 3 2 ok no hay problema mi pana ya sabes todo bien todo bien aquí lo esperamos cualquier cosa para algún partidito ahí cuando ponemos de acuerdo y le buscamos un un colocador puede ser Suara puede ser Juan puede ser cualquiera pega hijo pega 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 ahora ahora sí ahora sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Horrible este sirve! ¡Sí! ¡Horrible este sirve! ¡Fuma alcalde! ¡Fuma! ¡Fuma! ¡Fuma a la visita! ¡Está viendo mis tigres! ¡Está viendo mis tigres! ¡Está viendo mis tigres! ¡Súrtelo! ¡Sin garra! ¡Pelusa! ¡Pelusa! ¡Toda la confianza! ¡Pelusa! ¡Fuma! ¡Fuma! ¿Cuánto apesaste? ¡Cien dólares! ¡Mil tigres! ¡Pelusa! ¡Pelusa! ¡Asegura pelusa! ¡Contigo está toda la barra! ¡Ha venido a pescar en río... ...muy caudaloso! ¡Se quedó 8 horas! ¡Punto! ¿Cuánto va? ¡3 a 3 señores! ¡Mira! ¡Me está escribiendo! ¡Súper Dani! ¡Para ver si viene! ¡Va a venir a la cancha! ¡Está aquí en Nueva York! ¡Vino de Ecuador! ¡Ya pude irle! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡Aquí tengo mis tigres! ¡Esto es mi chamba! ¡Mira la pelusa! ¡Mala bola! ¡Mala bola! ¡Mala bola! ¡Mala bola! ¡Vamos a la quiza! ¡Mira 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 la quiza! Manzano, que lo está viendo. Saludos para Néstor, que lo está viendo, para Brian Correa, para Víctor, también, saludos. Buena bola, buena bola. Saludos, saludos para la gente que ha desactivado. Saludos, 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 tenemos a La Loca también en el servicio. Tenemos a La Loca en el servicio, pero en el servicio de cerveza. Saludos para Beto Encalada, saludos para Beto Encalada, ¿te lo está viendo? Buena bola, buena bola, buena bola. ¡Epa! 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 ¡So, la vida! ¡Qué! Sí, mira, mira, por ejemplo. ¡Mierda! ¡Qué es el buen! ¡Qué es el buen! ¡Qué, qué, qué es el buen! ¡Qué es el buen! ¡Está bien! ¡Caminamos, and ourselves! ...de la noche. ¡Para, por aquí, los amigos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Atrás! ¡Está bien! ¡Está bien! Saludos, saludos para Beto Encalada, mi pana, este es aquí en Queens, 5010 de la Johnson Boulevard, aquí en Queens, Nueva York, 5010 de la Johnson Boulevard, saludos para... Saludos para Raúl Vázquez que lo está viendo, mi pana, este, vente, vente, aquí lo tenemos a mi hijo consumiendo café, ya dos ollas se ha tomado. Saludos. Aquí tenemos un pequeño calentamiento de lo que se viene el 25, señores. 50 a 10 de la Johnson Boulevard 50 a 10 de la Johnson Boulevard la cancha para los que quieran estaremos el 25 con un partido clásico cancha la Cuaren con la cancha Don Eri al coloque lo tendremos a Juan acompañado por Cachorro y México estaremos con cancha Don Eri estará con Suara acompañado por Pelusa y se agarra al servicio señores luego tendremos la presentación de Alexe Ollo nuestra artista ecuatoriana pasajeña y nos estará editando con sus mejores canciones sus mejores éxitos aquí para que toda la gente que quiera venir lo pueda hacer un pequeño calentamiento de los que se viene el 25 señores un pequeño calentamiento mando y de los que se viene a ver un pequeño calentamiento en el municipio y el en la de la el el Habla César Torre, habla serio, vente, vente. Aquí lo tenemos, a Jehová Valiente también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vente, mi pequeño saltamonte, para invitarte hoy, te voy a emborrachar. Luego de aquí nos estaremos yendo para Puebla, Puebla y El Diamante. Aquí lo tenemos, a Chato. Salud para mi pana, Eddy, bueno, allá en la cadena, en Santa Elena, un cordial saludo. Sabes de aquí, de la gente, la gente de pasaje, salud, salud hispana, siempre los recuerdo, los recuerdo, un buen amigo. Se viene Chúara, coloque. César Torre, César Torre, aquí lo tenemos, y Barito Valiente, vente, vente. Sí. Hoy les vamos a hacer por allá cerca, hoy. 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 un pequeño calentamiento para el día 25 el 25 lo tendremos ahora mostrando su mejor nivel ¿cuántos veces? 21 si no tiene servicio va a darle puestos no tiene servicio ¿Cómo es todo el paseo? ¿Qué es que haga? Cambio es, cambio hoy, señores. Cinco. Comparte siete, recibe cinco, ganando Chuara. Segundo, quince. Salud para mi primo, Freddy. Yovánica, en Carmona. Allá en Ocine. Salud, ya sabes, lo esperamos, primo. Están aquí los micrófonos y el parlante listo para la canción. Hay un premio para... para los acucionados, el mejor de la noche. Ahí va a haber un premio. periodo. Eso no había que vete la mano aquí. Eso. ¿Qué pasa anda? ¿Qué pasa? Ah ¡Suscríbete! Saludos para doña María García que nos está viendo. Muchos saludos, muchas bendiciones para toda la gente que viene en Ecuador que está viendo el partido. Muchos saludos, muchos saludos. Ceci García, un saludo para Azuara de acá, desde Brasil. Ok, muchísimas bendiciones, muchísimas bendiciones. Saludos también, muy cordiales para allá, para la gente que nos está viendo, para Ceci García. Muchísimos saludos, muchísimos saludos. Un fuerte abrazo de acá, de la gente de Nueva York. Para todos ustedes. Saludos para Carlos Fernández que nos está viendo. Saludos. Sábado 25 lo tendremos de nuevo a nuestro amigo Chuara, frente a Juan. Saludos Ceci García, saludos, un fuerte abrazo. Igualmente para todos ustedes. Saludos para la provincia de Loro, la provincia de la Azuay. Para el oriente ecuatoriano. Su Sufindi. Proyecto Sacha. El Coca. Punto es, punto es, señores, punto es. Punto es. Para el oriente ecuatoriano. Para el oriente ecuatoriano. Vamos a ver acá. Ahí. Claro, maripada. Pará el oriente ecuatoriano. en la cara Buenas salvadas del zurdo, buenas salvadas del zurdo, se viene al remate. Buenas salvadas del zurdo, buenas salvadas del zurdo, buenas salvadas del zurdo. Buenas salvadas del zurdo, buenas salvadas del zurdo. Buenas salvadas del zurdo, buenas salvadas del zurdo. Gracias doña María de todo corazón, un saludo muy grande, un respeto muy grande para usted, para su hijo. Siempre lo queremos, lo apreciamos, esta cancha es nuestro representante, siempre representando. Aquí lo tenemos, Chuarita ha ganado el partido, un partido más, lo tendremos el 25. Lo tendremos el 25 señores, el 25 estará contra Juan, la Guaren vendrá a jugar un partido aquí, Juan contra Chuara. El partido esperado, el partido, luego se estará jugando un partido, Machala contra Jordi. Luego estará nuestra gran amiga Alexis Hoyo, con sus mejores temas. Así que señores, con esto nos despedimos, saludos, saludos para la familia de Chuara, allá en Naranjal. Saludos para Paipa, todo bien mi hijo, todo bien. Aquí tenemos, ha ganado un partido de Chuara. Y para nosotros, pues, una alegría muy grande. Aquí lo tenemos a Garañón. Saludos para toda la gente. Ok, nos despedimos. Conéctense, conéctense el día 25 señores. El día 25 le estaremos dando un buen espectáculo, un buen espectáculo. Estará dando Suara contra Juan. Queremos que se conecten. Lo estaremos pasando en vivo, luego todos los partidos. Y en vivo estará la fiera cantando sus mejores temas. Aquí lo tendremos el 25, por favor, a la gente que se quiera conectar. Pues, ahí está, para que mire el partido. Lo transmitiremos en vivo, en vivo señores. Luego lo pasaremos por el canal de YouTube. Nos vemos señores, nos vemos señores.